Continuamos con más en la revista. Ayer se realizó un operativo en la zona de la avenida Cañoto, donde se logró detener a ciudadanos de nacionalidad china. En una primera instancia se dijo que se trataba de 25 indocumentados, sin embargo el ministro de gobierno luego amplió la cifra argumentando que eran 36. Se investiga su verdadera procedencia, cuál era su destino final y la documentación con la que cuentan. Gracias por ver el video. No traía su documentación. Además, cuál era la finalidad, por qué estaban en el país y en cuándo estaban. Y todo eso lo que se investigaron es por la inteligencia. Escuchemos el informe de Interpol sobre este operativo. Verificando su documentación y cuándo ingresaron y cuál es su situación acá en Bolivia, qué es lo que piensan hacer. Cerca de 25 ciudadanos chinos fueron detenidos por la policía Interpol la tarde de este jueves en un trabajo de investigación e inteligencia realizado por la policía. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación de ellos aquí en Bolivia, en Santa Cruz? ¿Para dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? ¿A qué vinieron? Todo. La manera irregular es la forma en la que están viviendo ellos. Están en un estado de hacinamiento. Están encerrados en cuartos, no salen para nada. Entonces, esa es la situación. ¿Cuántas personas estamos verificando? Estamos todavía verificando. Tenemos un aproximado de unos 25. ¿Se trata de los mayores menores? Todos mayores. Posteriormente que concluyamos con toda la recopilación de la información, ya posteriormente ya les doy un informe más completo. El ministro de Gobierno, quien ayer llegó a Santa Cruz, se refirió a este caso. ¿La documentación? Además, ¿cuál era la finalidad? ¿Por qué estaban en el caso? Primero, el hecho de que se trata de un número importante de súbditos chinos. La presencia de ellos no ha sido debidamente justificada por la declaración que han prestado ellos mismos. Pues decían que se trataba de gente que estaba realizando una visita a nuestro país y lo que no resulta muy creíble por el número significativo de súbditos chinos. El número 36, entiendo, 36 o 38, está verificando que las visas no tendrían regularidad en todos los casos. Si fuera un caso de trata y tráfico de personas, lógicamente que hay que abrir una causa judicial. Si fuera un ingreso ilegal, simplemente correspondería a la expulsión. El proceso está en investigación, a cargo de la policía boliviana, en coordinación con Interpol y Migración. Precisamente no hay un informe final sobre esta situación, pero serían más de 30 los ciudadanos chinos que sospechosamente estaban encerrados en un solo ambiente. Dijeron que eran familiares, pero se está sospechando de un caso de trata y tráfico de personas. Para hablar del tema, nos acompaña la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos acá en Santa Cruz, Marinés Galvis. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué opina de esta situación? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viendo a través de los medios de lo que está pasando. Tenemos que hacer una visita a donde están estos ciudadanos chinos, porque no es la primera vez. Los someten dentro de habitaciones o donde lo lleva Interpol ya mucho tiempo. No lo tienen un día, dos días, lo tienen muchos días. Entonces, esto está sucediendo cada vez. Yo no me explico cómo entraron estos ciudadanos chinos a Bolivia. Porque ellos, para entrar, tienen que tener documentos. Y esa documentación la registra Interpol. Y si no tenían documentos, entonces, ¿por qué ingresan? ¿Quién les permite el ingreso? Es la misma Interpol. ¿Quién está investigando? La misma Interpol. ¿Quién los detiene? La misma Interpol. ¿Qué entonces está pasando? La situación de los ilegales, que dicen ellos, están, pues, es decir, porque hay responsables. Y los responsables son los que les permiten entrar. Yo, como presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, juntamente con equipo jurídico, fui a hacerme presente y también le pediría al ministro de Gobierno de que esto no se vuelva a repetir. Y que la gente extranjera, sea chino, de donde venga, tienen que tener documentos para que no sufran todo este desajuste que hay dentro y fuera, ¿no?, de lo que es la vivienda donde están. Precisamente dicen que estaban en unas viviendas, en unas habitaciones muy encerrados, no salían y todo, es porque lo depositan ahí hasta que investiguen. ¿Cómo es esto? ¿Lo van a investigar adentro o es que lo van a investigar antes que entren? ¿Usted conoce el trabajo que realiza la Interpol? Son varios los operativos que supuestamente se hacen pero que no se conocen públicamente. ¿Sabe qué pasa con las personas que son detenidas, los deportan nuevamente a sus países y no tienen documentos o qué pasa con ellos? Mire, hasta ahora no ha habido un informe cabal de Interpol. Siempre hay un informe que se va a investigar, que se va a hacer la visita, no es que estamos en ello. Eso no puede darse porque la investigación tiene que ser, es decir, más profunda y también seguir investigando y también desarrollando un informe terminal, ¿no? Y no un medio informe. Porque son ciudadanos, son personas que necesitan también de nosotros. Son seres humanos, no son, es decir, un objeto para que lo depositen en un ambiente cerrado y luego, porque si están encerrados, alguien sabrá por qué lo han encerrado. ¿Y qué opina de estas sospechas de que se trataría de una red de trata y tráfico de personas que estarían implicadas? Pero también las investigaciones, porque no les vamos a acomodar en la investigación es que estaba traficando personas. No le vamos a acomodar en la investigación de que se trataban de unos simples comerciantes. No, nosotros lo que pedimos como Asamblea de Permanente de Derecho Humano es de que Interpol tiene que ser más cautelosa y a la entrada de estos ciudadanos tienen que tener ya todo legal. Ahora, son personas mayores de edad, son la mayoría hombres. Algunas veces los extorsionan y se quedan con sus documentos para obligarlos a hacer algunas tareas, algunos trabajos acá en el país. ¿Sucede mucho? Efectivamente, son extorsionados algunos y hay muchas mujeres y también menores, ¿no? jóvenes y no tienen, es decir, esa comunicación como nosotros. Ellos tienen abogados ahí que lo pueden defender para interpretar porque hay una ley, ¿no? De que se respeta la ley, la lengua materna de donde venga, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí porque son personas, seres humanos, que no tienen por qué estar mucho tiempo encerrados. Es decir, si la investigación tiene que hacerse, tiene que hacer. Es decir, si tienen que devolver a su país, tienen que devolver. Y si están ilegal, porque yo pienso que están ilegal. Algo está pasando de que dicen que están ilegal. ¿Por qué van a entrar ilegal? Para mí es que entraron ilegal y luego ya la documentación está en ese proceso, ¿no? De que sí o no. Pero no hay nada ilegal porque Interpol tiene la responsabilidad saber primeramente que estos ciudadanos entraron al país con documentación. ¿Usted va a ir a visitarlos? Sí, sí, vamos a ir dónde están estos ciudadanos, dónde lo tienen y en qué condiciones. ¿Conoce algún pronunciamiento de parte de los representantes diplomáticos de China acá en el país? Sí, efectivamente, nosotros ya estamos en comunicación de la embajada y todo para que sepamos nosotros qué documentación han entregado para llegar acá a Bolivia y que también sepan ellos cómo está su gente, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a este caso.